Música Hola a todos, hoy te voy a enseñar a armar el Gear Cup El Gear Cup es uno de los cubos más fáciles de armar que existen en el mercado Este gira 180 grados a diferencia de los otros Y solamente se arma con un solo algoritmo Voy a desarmar Una vez que está desarmado, tenemos que elegir una cara Yo elijo la cara azul, así que tengo que armar la pareja de esta pieza Que sería azul, roja, amarilla, tengo que encontrar la azul, roja, verde Tengo que encontrarla alrededor de la pieza Aquí está Y no era amarilla, era morada Entonces la pieza la tengo que girar 180 grados Aquí está Una vez que ya posiciono las dos piezas Entonces Tengo que automáticamente las otras dos se unen Y aquí está Nada más hay que girar la pieza De este lado y volvemos a girarla 180 grados Ya está Pero no se me falta La pieza del medio Entonces tengo que nada más girar la pieza Hasta que se encuentre con la del medio Ya está mi primer cara Las otras caras a mí se me armaron por automático Pero si a ti tienes este caso Nada más hay que posicionarlas Las otras caras Y ya automáticamente se tienen las demás caras completas Así que el único algoritmo que se tiene que utilizar aquí Es cuando dos piezas están en diferente lugar Se utiliza el algoritmo Por ejemplo Alrededor del cubo hay que buscar si alguna pieza no coincide En este caso Estas dos piezas son las que tienen que ser intercambiadas El algoritmo es el siguiente Giro dos veces este lado derecho Uno Dos Giro hacia la derecha Uno Vuelvo a girar dos Uno Dos Y regreso nuevamente Las piezas ya estén en su lugar Aunque están desacomodadas Me fijo si alrededor del cubo hay más piezas Y si no las hay Que estén desacomodadas Entonces el siguiente paso Es ya armar de forma definitiva el cubo Y es Girar el cubo entre cuatro o ocho veces Para que la pieza se acomode por sí sola O sea estas dos piezas del medio Si se nos lleva a trabar un poco el cubo Nada más hay que empujarlo un poco Porque como es un cubo de enganes Llegan a toras a veces Entonces Seguimos Girando Hasta que las piezas Por sí solas Se acomoden Y aquí está Y acabamos de armar Todo nuestro cubo Espero que te haya gustado este video Dale like Suscríbete al canal No nos pierdas la pista No nos pierdas la pista ¡Gracias!